Luis Taveras, vamos arriba, la arquitectura y el cine siempre han venido de la mano, desde los inicios del cine, no hay cine sin arquitectura, yo me iría más lejos, no hay nada sin arquitectura, todo y cada una de las profesiones dependen de la arquitectura para poder ejercerse y realizarse. Luis, te puedo interrumpir en algo, tú sabes que en algún momento estuvimos hablando de la parte tecnológica y decíamos que hasta para la implementación de los juegos de tres dimensiones se necesitaba un arquitecto, porque en todas las interacciones de espacios, juegos, proporciones, adecuaciones e inclusive para poder organizar los escenarios. Es que la realización de la ambientación de los videojuegos es hecha por un arquitecto, eso llama mucho la atención porque quien ve los videojuegos Luis, no se imagina, porque a lo mejor tú puedes pensar que es una persona normal, común y corriente, que está ahí haciendo los videojuegos en programación, en la parte de edición o en complementación de los videojuegos. ¿Te digo algo? Hay arquitectos de videojuegos. Claro que sí, claro, que están solamente para eso. Diseñar los escenarios de los videojuegos. En tres dimensiones, así es. Y haciendo esta introducción, hay una película que se llama Mortal Engines, se lanzó el 14 de este mes, una película escrita y producida por Peter Jackson, Peter Jackson es el realizador y escritor de Harry Potter y de... Mucho talento tiene ese... Sí, Harry Potter no, de... ¿Cómo se llama esa trilogía? El Señor de los Anillos. Ok, The Lord of the Ring. La película que nunca acaba, cuando tú la estás viendo. Tiene como 62 fines. Pero esa película dura como tres horas, una sola. Tres horas y pico. Wow, increíble. Esta nueva película de Peter Jackson, se llama Mortal Engines, Máquinas Mortales, está basada en una tierra post-apocalíptica, basada en el libro de Philip Ripps, quien es un escritor de novelas, que en el 2000 hizo el lanzamiento de esta edición. Luego de ahí, escribió tres más, creando un cuarteto de libros de este tipo. Y el libro se centra en una versión futurista, Steampunk de Londres. Steampunk. Sí, ese concepto, tuve que buscarlo porque no lo conocía. Y lo voy a leer. Steampunk es un subgénero de ciencia ficción o fantasía, fantasía científica, que incorpora la tecnología y diseños estéticos inspirados en maquinaria de vapor industrial del siglo XIX. Es como Wild Wild West. Ah. Ese estilo así de gente con pedazos de robot y unas maquinarias rarísimas que se mueven con vapor. Entonces, el libro está ambientado en un suceso post-apocalíptico, en un mundo devastado por una guerra de 60 minutos, que supuestamente en la historia del libro, él relata que en 60 segundos, 60 minutos, ocurrió una guerra que acabó con el planeta. En 60 minutos ocurrió una guerra que acabó con el planeta. Una hora. Una guerra con bombas atómicas y nucleares y todo eso. Eso se hace en menos. Si se lanzan todas las bombas que hay, en menos. Sí. Y resulta que en la película hay varios tipos de protagonismos. Y en esto son, en esta parte, el protagonismo es de las ciudades. Hay un personaje que se llama Nicola Cuercus, que instaló enormes motores y ruedas en Londres a la ciudad. A la ciudad. Y a través de la fuerza de la maquinaria de vapor, del sistema de movimiento de vapor, comenzó a mover la ciudad. O sea, creó una ciudad móvil de Londres. Y Londres, en este caso, es una de las ciudades de atracción, como ellos le llaman en la película y en el libro. Que las ciudades de atracción son las más poderosas. Para esta ciudad de poder subsistir, guiadas por el hombre, dígase, porque sin el hombre ya no se iba a mover sola, va destruyendo todas las pequeñas ciudades y pueblecitos que hay. Se la va comiendo el más grande. Pero todas las ciudades o pueblos, lo que sea, tienen movilidad a través de ruedas. Y se mueven a través de la fuerza de vapor, del sistema de vapor. Eso es lo más interesante. Siendo Londres la más poderosa, y el alcalde de Londres, en esta película, es el mismo de Matrix, ¿cómo se llama? El señor... Orfeus, en este caso, ¿no? No, no. ¿Cómo se llama? El señor de los anillos. Que también trabajó en el señor de los anillos. Bueno, no vendría a colación, no importa. Vamos a decir el malo, como le dice uno. El malo, en este caso. El malo de Matrix es el alcalde de esta ciudad, que es la más devastadora, la más mortal, la más fuerte. Y hay dos jóvenes, uno que está vengando la muerte de su padre y otro, un aspirante a historiador, porque también se divide dentro de la ciudad para poder manejarla en historiadores, maquinistas, científicos, que hacen que la ciudad funcione. Los historiadores son los encargados de buscar, a través de mapas y ubicaciones, donde están las demás ciudades, para poder esta Londres, poder seguir sustituyendo y tomar su tecnología. Yo no la he visto todavía. Voy a verla. Pero promete una... Sí, según el trailer, pueden buscarlo en YouTube. Está muy ápera la película. Tú sabes que eso me acuerda. Mientras tú estabas hablando de eso, me acuerda justamente, en un breve preámbulo, la película que te comentaba de Martian, el marciano. De Matt Damon, sí. Con Matt Damon. Sí, una de esas películas del 2015. Lo bueno del caso es que me llevó a pensar en dos escenarios. Uno, el escenario real de hoy en día, con la posible colonización, que inclusive Elon Musk está detrás de eso, desde hace tiempo. Y también, señores, con lo que tienen que ver los diseños, que hay algunos arquitectos que ya están trabajando en la parte de diseño de ciudades, ya para lo que es Marte. Eso es innegable, Luis. Ya próximamente veremos propuestas de diseños ya reales, ya, o sea... Villarque Ingle está haciendo una... Un prototipo, ¿verdad? Un prototipo real en Abu Dhabi. A escala, a escala. Sí, ahí se va a probar toda la ambientación como si fuera Marte. Así mismo es. Así mismo es. De eso se trata. Norman Foster hizo su presentación de propuesta. Todos tienen mira, porque ya lo han hecho todo aquí. Eso es verdad. Han hecho todo. Eso es cierto. Luis, si tú no tienes otro tema... Sí tengo, pero continúe con tu compañía. No, pero, no, como quiera. Yo quisiera que brevemente, antes de que se acabe el programa del día de hoy... Se nos fue el tiempo. Sí, por eso te lo digo. Porque, prácticamente... ¿Y qué tanto fue yo? Tocando un tema tú y yo ahorita, hablábamos un poco de lo que posiblemente sea la separación o división de lo que podría ser la alcaldía de lo que es Santiago. Santiago. Entonces, yo creo, haciendo un breve preámbulo de eso, ya que nos estamos acercando ya a la parte final, que, de cierta manera, lo único que se podía recoger para poder llevar eso a una realidad palpable es, primero, que se hagan las evaluaciones reales de lo que se necesitaría, las experiencias acumuladas de estas alcaldías, porque ya hay una división obvia aquí en el territorio nacional, y que si en algún momento, por un asunto demográfico de la población en Santiago, por el crecimiento obvio de esa parte del país, hay que tomar una decisión en función a lo que es la separación de las alcaldías, se tome en función de las referencias que se tienen de las diferentes alcaldías y de las experiencias de los resultados ya que se conocen. Ese proyecto ha sido aprobado varias veces en la Cámara de Diputados, donde no ha perimido, donde no pudo ser aprobado fue en el Senado, que ahora sí, solo está sujeta a firma del presidente. Pero yo quiero decir, Glenier, que no estoy de acuerdo. A ver, ¿por qué? Porque, ¿dónde está el plan? Que me lo muestren y me digan que va a funcionar... El plan de ordenamiento. De ordenamiento para tú crear un municipio nuevo, porque es Santo Domingo, Santiago Oeste que se está creando. Claro. La parte de como... como sin fuego, sin fuego como cabecera. Entonces, ellos han dicho solamente que se va a dividir, pero no hemos visto un plan. Tal vez a mí no me lo muestren, quién soy yo, pero a la... No, pero al final de cuentas a la sociedad en sí, hay que mostrársela. Porque tú vas a crear un nuevo alcalde, tú vas a tener nuevos diputados, y vas a tener un paquete de... Regidores y todo lo demás. Bueno, vamos a ver en qué va a parar eso, pero yo no estoy de acuerdo. Sin un plan, nada funciona. Así es. Territorialmente. Así es. Señores, gracias por la audiencia. Esperamos que nos veamos aquí el próximo fin de semana. Así que, pásenla bien. Hasta la próxima. Y hasta aquí, Arquitectura Radial.